Música Agarro la pluma y empiezo a escribir Porque yo nunca voy a fingir Porque siempre voy a sonreír Porque para esto nací Fácil lo hago así Porque desde los 13 soy un MC Creí que nunca iba a avanzar Ahora varios pendejos vengo a alcanzar Porque mi meta de diario es sonar Por muchos lados me van a envidiar Mientras en otros me van a admirar Porque yo nunca voy a fallar Mi meta la voy a lograr Y sigo haciendo rap y trap como se hace Porque sabes que este vato las bases deshace Y hace lo que le nace Sabes quien soy y donde vengo Yo por tus pendejadas no me detengo No presumo que sueno un chingo Pero entre muchos raperos no me distingo Y sigo caminando por el pavimento De la Josefa Coctemoc Caminando correcto y checo que todo esté al cien Siempre me la paso bien, bien, bien No como ustedes que mienten Intente mantenerse a la base como yo Un saludo para aquel que me apoyó De corazón te lo agradezco Porque en las rimas yo sigo Terco, solitas vienen a mí Y eso que ni te nacieron a ti Sigo aquí, sigo aquí Siempre firmes con los reales Pasándola bien con los carnales Y porque yo sé que tú no vales Ni una grapa, ni nada Porque mis rimas están súper preparadas Y bien aventadas Y bien concentradas Y bien encontradas Para enseñarte cómo lo hacemos Si estamos aquí es porque lo merecemos Ninguno de mis homies y yo No nos crecemos Ni tampoco nos creemos Porque nadie nos pone los frenos En si nada represento Porque yo sé que tú no tienes el talento Bro, tú no tienes el talento Aquí ya no le hayan fallas Se ponen el saco porque les quedó la talla Y luego tiran la toalla Porque contra mí no dan batalla Aquí ya no le hayan fallas Se ponen el saco porque les quedó la talla Y luego tiran la toalla Porque contra mí no dan batalla What's up De la coche izquierda, loco Aquí andamos y se la voy, tía Desde Life Rapper Productions A la verga, homie Yeah, ya se la saben, maniga What's up A la verga, homie Plat блок A la verga, hoja No. könnte la pierna